Generas todo un cambio a nivel del organismo. Muchas personas entran en llanto, en depresión, se derrumban. Cada uno responde según sus creencias, su tabla de valores, su perspectiva moral, su autoconcepto, su autoestima, su personalidad, su temperamento. Es normal reaccionar como reaccionas, eso sí te digo. Y antes de empezar a desarrollar estas diapositivas que te he traído con mucho cariño, quiero que prestes atención y quiero dar una advertencia. Si estás pasando por un momento de infidelidad, quiero que todas estas diapositivas te hagan reflexionar y que no te lleven a una pelea con tu pareja. Que te hagan reflexionar. Cuando uno descubre una infidelidad, el organismo reacciona. Generalmente se acelera el ritmo cardíaco. Hay una mayor irrigación de sangre por todo el ser humano. Por otro lado, hay agitación motora, hay sudoración, hay nerviosismo exagerado. Hay momentos en que quedas perpleja, perplejo, te quedas como sorprendido, es como un baldazo de agua fría. Generas todo un cambio a nivel del organismo. Muchas personas entran en llanto, en depresión, se derrumban. Y de ahí vienen las frases como, mi mundo se viene abajo. Me rompiste mi corazón en mil pedazos. Nunca pensé que me ibas a hacer esto. Pero así como te vas más hacia la pena, también te puedes ir más hacia el enojo. Desgraciado, maldito, hijo de... Ya tú sabes, ¿no? ¿Cómo es? ¿Cómo me has traicionado? Lárgate, vete. Son de esas mujeres que agarran las maletas y te botan. O si es un hombre, es el que te bote. Te dice, lárgate, no te quiero ver. P, U, T, A, etc. Te vas a hacer el enojo. O a veces quedas perpleja o perplejo. Es decir, a veces simplemente no sabes qué hacer. Entras en una incertidumbre. Algunas personas encuentran la infidelidad y no lo dicen. En este grupo están más las mujeres. Encuentran una infidelidad y siguen mirando al marido. El marido le dice, ¿qué tienes? ¿Por qué me miras así? Y ella dice, no te voy a decir nada hasta conseguir pruebas. No te voy a decir nada hasta que esté muy segura. Es más, quiero conocer con quién me engañas. Quiero tener más datos. Las mujeres, estadísticamente, son las que acumulan información para obtener un mejor panorama. Te voy a decir nada para que te heIP. No te voy a decir nada. Entonces, el marido le dice todo.